Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo Diciendo la verdad y nada más que la verdad No hay leche, no hay carne, no hay pollo, no hay queso, no hay harina pan No hay azúcar, no hay aceite, no hay caraotas, no hay papel toalé Y pa colmo, sin huevos Radio 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 Nextum.com, la voz de la libertad Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami A pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad En un espacio que hacemos ustedes y yo juntos De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami, los espero aquí en Radio Radio Nextum.com, la voz de la libertad Queridos amigos de Radio Nextum.com, la voz de la libertad Que tengan todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos sean a este nuevo encuentro que tenemos la oportunidad de tener Esta noche aquí en Radio Next.com, en este de pie y de frente Gracias de verdad por acompañarnos, déjenme acomodar un poquito esto y ahora yo creo que sí vamos a estar listos Gracias de verdad por estar con nosotros, teníamos tiempo sin vernos, tuve la oportunidad feliz De hacer un viaje, de estar en Santiago de Chile Hoy pues llegué este fin de semana y ya me reintegro nuevamente con todos ustedes Por supuesto siempre he enterado todo lo que está ocurriendo tanto aquí en la estación como en nuestra hermosísima patria En nuestra hermosa Venezuela Tema internacional, realmente tema de atención nuestra situación en Venezuela Hoy tuvimos la oportunidad, en lo personal tuve la oportunidad de escuchar la retransmisión que hizo Radio Next De la conversación con Enrique Capriles y pues hoy se revelaron varias cosas Se sintió pues que Enrique Capriles ya está empezando a perder también la paciencia Empezando a perder la tranquilidad, la paz Y por qué no decirlo inclusive también hasta las esperanzas Ya hoy se atrevió a forzar o a intentar forzar al Tribunal Supremo de Justicia Para que de una vez diga lo que tiene que decir, sea bueno o sea malo Para que el régimen entienda que hay un país que está esperando Que entienda que su situación sigue siendo de alguna manera, ¿cómo se dice esto? Lo temporal, que todo el país sabe que es ilegítimo Sin embargo sentimos una especie de pérdida de fuerza Una especie de pérdida de esperanza Nosotros publicamos el día de hoy también una muy pequeña nota Que dice, nos dieron realmente luz verde Esto es que nos dieron luz verde Enrique Capriles dice que no necesariamente un líder tiene que sacar a la gente a la calle Pero sin embargo la gente si se organiza podría o debería ser Lo que significa esto Significa algo así como denle a ustedes y me llaman Significa algo así como armémonos y partan ¿Qué significa todo esto? Esta noche estaremos conversando dentro de algunos minutos con el doctor Esteban Gervasi Pues aquí en esta Radio NEX Así es que prepárense porque en minutitos nada más vamos a estarlo ya contactando Y nosotros como siempre abrazados a nuestros hermanos de la Organización de Derechos Humanos Libérenlos ya desde Washington D.C. Libérenlos ya Organización internacional de derechos humanos para las Américas Tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales Los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente Visita nuestra página web www.libérenlosya.com Y o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter Arroba Libérenlos ya guión bajo Libérenlos ya Organización internacional de derechos humanos para las Américas Organización internacional de derechos humanos para las Américas Libérenlos ya Nuestros hermanos dirigía por la doctora Yuri López Y pues desde Washington D.C. Como siempre ahí al pie del cañón en todo lo que son las situaciones de derechos humanos para nuestra América Pues muchísimas gracias, gracias nos están saludando Gracias por nuevamente recibirnos, recibirme en sus teléfonos, en sus casas, en sus computadores De verdad que gracias por permitirnos nuevamente Acompañarlos y esta noche pues vamos a estar conversando Con el doctor Ayayay Se me fue por el camino viejo, eso es falta de práctica de hablar, de hablar seguido Con el doctor Esteban Gervasi Y ya lo estamos llamando inmediatamente Vamos a comunicarnos de inmediato con el doctor Gervasi Aquí vamos Denme un segundito No señor, ese no es Este sí es Ajá Vamos a marcar inmediatamente su número telefónico Ok Y vamos a intentar comprender cuál es la situación De nuestra Venezuela De nuestro país, de nuestra gente ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el fenómeno? Porque en definitiva esto tiene que ser un fenómeno social Lo que está ocurriendo en nuestro país Nuestros teléfonos, mis amigos Si ustedes quieren compartir con nosotros El 786-467-8213 786-467-8213 Teléfono local aquí en Miami En Venezuela el 0212-210-5087 0212-210-5087 Teléfono en Venezuela Déjenme ver si está activado Sí señor, está perfectamente activado Si ustedes quieren comunicarse con nosotros Y nuevamente vamos a insistir La llamada con Esteban Gervasi Vamos a ver si tenemos la suerte ahora Ya debe repicar A ver si Tenemos en este segundo intento La posibilidad de comunicarnos con Esteban Hay varias cositas que quiero compartir con ustedes Y pues De este viaje a Chile Ok, vamos a pedirle producción A ver si Nos puede hacer el inmenso favor de avisarle A Esteban que lo estamos llamando Ok Les decía, este viaje a Chile Mientras podemos contactar a Esteban Gervasi Este viaje a Chile Me obsequió varias impresiones Me dio la oportunidad de observar De ver De salir un poquito del Del acontecer normal Que nos envuelve a todos los venezolanos Estén en Venezuela O estemos fuera Cada uno lleva su cruz De acuerdo al lugar donde está Y a las necesidades que siente o que tiene Pero este viaje Estos 10 días En Santiago de Chile Me permitieron Ver cosas Que A pesar de estar aquí en los Estados Unidos Tampoco veo Me permitió reencontrarme Con una realidad Latinoamericana Distinta Me permitió Ver que los hispanoamericanos Si nos proponemos Somos capaces De avanzar Y evolucionar muchísimo Me di cuenta Que Las sociedades Labran De acuerdo a como Se labran Asimismo De acuerdo a como Se preparan También es la forma Como labran El Futuro El transcurrir Diario Y Por consiguiente Pues El futuro Del país Me llamó muchísimo La atención Y creo que lo comenté En el programa El viernes pasado O antepasado Quiero decir Con Donatella al aire Me llamó muchísimo La atención Ver en Santiago de Chile Que la gente Los jóvenes Van en el metro Leyendo libros Libros físicos Así De papel Así como esto O van leyendo Libros en sus Tablets En sus computadores O van leyendo En sus teléfonos También Van leyendo Unos teléfonos Un poco más grandes Van leyendo Van leyendo libros Libros de todo tipo Libros de política Libros de novela Libros de aventura Van leyendo Los chilenos Leen Déjenme decirles Que me permito Me permití enterarme Qué es lo que reclaman Los estudiantes chilenos No aquellos Elementos Disociados Y enfermos Que salen a las calles A destruir las cosas Que son unos Anarquistas Delincuentes Identificados por todos Inclusive por los mismos estudiantes No Los estudiantes chilenos Reclaman Una mejor cadena La calidad de la educación Los jóvenes De la educación media Y los estudiantes Universitarios Piden La gratuidad En la educación Que son Seguramente Dos puntos Que en algún momento Se van a lograr Y serán triunfos De la juventud chilena Pero Me llama muchísimo La atención Que protestan Y paran Solicitando una mejor calidad De la educación No solicitándose Esta ticket No solicitando Más días libres No paran Porque No haya Mantequilla O harina pan En los automercados No No protestan Porque las fuerzas armadas Tomen los colegios Los liceos Las invadan No, 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 no No protestan En contra del gobierno O a favor de la oposición No, 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 no Reclaman Una mejor calidad De la educación En el caso De los estudiantes De educación media Y en el caso De los estudiantes Universitarios Piden La gratuidad De la educación Para que más jóvenes Tengan acceso A la universidad A la educación superior Que manchan Esto Esta solicitud Es una cantidad De delincuentes Como les decía Sí, sí Y ya todas las instancias Están enteradas De eso Y bueno Por supuesto Como lo han hecho En Venezuela Los delincuentes Se han apoderado De la ley O de los derechos Que la ley Le da a los ciudadanos Y que ellos Pues Se han apoderado De eso Para seguir Delinquiendo Cosa que Como les digo Ya sabemos En Venezuela Que ocurre Toda vez Que estos delincuentes Se han Apoderado En Venezuela De las herramientas De la democracia Para Precisamente Pervertir La democracia Mis amigos Vamos a Volver a intentar El número De teléfono Del doctor Esteban Gervasi Ya vamos A nuevamente Marcar Nos cambiaron El número Así es que Inmediatamente Lo vamos a tener Con nosotros Aquí ya estamos Marcando el número De teléfono De Esteban Gervasi Para tenerlo Con nosotros Esta noche Buenas noches Doctor Esteban Gervasi Bienvenido Hola Paul ¿Cómo andas? Bueno Bienvenido Tú Sí Bueno ya Pero ya estamos Aquí nuevamente Le estaba Conversando A nuestros amigos Compartiendo un poquito Con ellos La experiencia De haber visitado Ese Chile Que está funcionando Bastante bien Donde los jóvenes Reclaman Una mejor calidad De la educación Donde los jóvenes Van En el metro Y en los autobuses Leyendo Van leyendo libros Novelas En fin Libros De cualquier tipo Pero van leyendo Van instruyendo Se van ganando Siempre La lectura Siempre es positiva Veo Que no Los maestros Y los profesores En Chile No reclaman Por un cestatique O por una O por una Posición personal Sino simplemente Por una evolución De todo el sistema Y en este caso Pues el educacional Algo que Algo que nosotros Creo que deberíamos Rescatar en nuestro país La gente va leyendo Esteban La gente va Leyendo libros La gente está preocupada De que el país Avance Evoluciona Está preocupada De sostener Bien duro La democracia En el país Para no volver a tener Ni la enfermedad Ni la terapia intensiva Que hubo ¿Por qué nosotros En Venezuela No podemos tener Esa oportunidad? ¿Qué pasa Con nuestra sociedad civil? Fíjate Paul Bueno Primero Buenas noches Tenía mucho tiempo Que no podía conversar Con ustedes Pero bueno Es un honor Estar en Radio Nex Bienvenido Que ahora más que nunca Es realmente La ventana de libertad Y es el micrófono Los ojos Los oídos El tacto El olsato Del pueblo venezolano Porque cada día Bueno ya se cerraron Todos los Los grandes medios Y quedan Muy poco Y Radio Nex Siempre está en esa misión Por eso siempre Es bueno recordarle A los oyentes Su donativo Y su participación En Radio Nex Bienvenido Esteban Muchísimas gracias Mira Paul Venezuela es una sociedad Enferma Y cada quien Tiene un nivel De responsabilidad Según Según Donde se Se coloque Y se analice Tú estás haciendo Una comparación Con Chile Venezuela Una sociedad Que perdió Primero la calidad De vida Estamos en el modo Estamos en un modo De sobrevivencia A diferencia De otros países Que ya están En un modo De evolución De la democracia O De su Tipo de gobierno Parlamentario Bicamerales Presidencialistas O sea Como tú lo quieres llamar Pero Venezuela ahorita Retrocedió A un A un A un modo De sobrevivir Sobrevivencia Donde Todos los oyentes Que nos están Escuchando Saben que Hay que hacer Una lucha diaria Para conseguir papel Total Productos básicos De la dieta Aceite Mantequilla Azúcar Todo eso Que todo el mundo Sabe y repite Todo el día Eso es una estrategia Y este deterioro Hay una responsabilidad De los Últimos años De la democracia Y Por supuesto La gran responsabilidad La tiene Chávez Que destruyó el país Un hombre Que manejó Más de Ya va casi Un trillón En dólares Que se rasparon En 14 años Y Y el nivel de pobreza Y de saqueo El país No tiene nombre Es una sociedad Entonces tenemos que tener Un diagnóstico real Es una sociedad Enferma Enferma en sus instituciones Enferma en sus En sus universidades Enferma En sus gremios Enferma en sus sindicatos Enferma la clase media Enferma la La clase más Pautérrima La clase pobre Y la clase rica Y los empresarios Entonces ahí todo el mundo está Tiene Un descuoto De responsabilidad Yo me acuerdo Que hace muchos años Yo hice un video Que se llamaba Este Con el permiso De los oyentes Y dice Seguiremos siendo Sendo hasta jugos Porque Era una autocrítica La clase media Que Nos montábamos En autobús A mí me pasó De Caracas Valencia Me monté En un autobús De estos Que estuvo Corrada En Melo Campo A ir a Valencia Y el chofer Estaba tomado Y yo empecé a reclamar Cuando íbamos ya Por el valle Que vi que el tipo Estaba zigzagueando Y bueno La gente en el autobús Me braba conmigo Porque yo estaba reclamando Que el tipo Iba zigzagueando Y dice que el tipo Se paraba Y parándonos En la bomba Que está saliendo Antes de subir La subida Tazón Llegar ahí El tipo Se llevó un poco El carro Porque estaba Arrascado O sea La gente En vez de agradecerme A mí Que yo estaba Haciendo el esfuerzo Porque si hubiésemos Agarrado La subida Tazón Seguro No hubiéramos Llegado Ni siquiera A la cortada Del guayado No hubiéramos Matado O de barrancado Es una clase media Que evadió Muchas responsabilidades Creía que Por llevar Los hijos Al colegio Tienen un trabajo estable Y un club Fin de semana Y a la playa Higuerote O Morrocoy No sé qué Críticas A todos los políticos No, no importa Ya cumplía su misión Había que Había un trabajo Mayor En el caso De los empresarios Los empresarios Empezaron con el Cuento de la responsabilidad Social Fueron muy Pero muy poco Los que realmente Asumieron La responsabilidad social Voy a los gremios Los médicos Muchos médicos Se aburguesaron No querían ir A la consulta Populares Le dieron pie A que Chávez Metiera toda esa cuerda De brujo Que venían en papel De médicos Y tal Desplazaron A los excelentes Médicos venezolanos Porque ellos No defendieron Su espacio Su gremio Y lo cedieron Y no Vamos a ir Para mi consulta privada Y me olvido De estos tipos Que traigan quien sea Y se olvidaron Los hijos De los médicos Lo querían hacer rural Porque le picaban Los zancuditos O O podían Haber una llaguita En Santa Elena De Guayrén O en Cumaná Era muy poco Los que iban Y así cada uno Vamos Hasta la iglesia Se relajó En esos últimos años Y más con Chávez Entonces ahora ¿Qué tenemos? Tenemos una sociedad Muy enferma Donde nos hemos hablado Por supuesto De unos actores Muy Pero muy principales En esta obra Que son los políticos Que son los más relajados Los más Los que están Más involucrados En la corrupción Más involucrados En el Desastre De los que tenemos Porque ellos son Ellos son los responsables A guiar Y a modelar La sociedad La gente De la derecha liberal En el caso específico De De Marco Polesel Que es quien dirige Ese movimiento En Venezuela Que empieza a despuntar Como Como un aparato Identificado Realmente con la derecha Que no es precisamente Esa derecha De la que habla Nicolás Maduro Nicolás Maduro le habla Le pone derecha A cualquier cosa A la que él le sienta Le sienta miedo Pero La gente de la derecha liberal Habla de 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 un liderazgo Opositor Colaboracionista Y cuando Cuando se refiere En esos términos Se refiere de hecho A todo lo que implica La mesa de la De la unidad ¿Es realmente La oposición política Colaboracionista En este momento En nuestro país? Con el gobierno Quiero decir Con el régimen Pero por supuesto Eso hay que decirlo Ya sin Sin un tipo De De complejo Por supuesto que sí Pero fíjate Paul Fíjate Todo lo que Que tú transites Por el camino De la constitución La separación De los poderes públicos El respeto Al voto La libertad De presión Es derecha Eso Para que tú veas El concepto Errado Que tienen Además los políticos Que no saben Ni defender Su espacio Y ahí voy Aquí va a haber Un choque de tren Esta noche En este programa Porque Yo sé la posición Que ha venido Asumiendo Muchos de los voceros De Radio Next Que es con el tema De las elecciones El 8 de diciembre Pero todavía no quiero llegar ahí No quiero llegar ahí Porque Yo tengo una posición Totalmente diferente Basada En un razonamiento Que me gustaría exponerlo Seguro Que de repente Puede estar equivocado Porque casi el 99% De la gente Estoy equivocado Entonces Pero me gustaría expresarlo Ok Y Pero tengo que llegar A esa historia Y fíjate Nosotros Fuimos a un proceso En octubre del año pasado Con Capriles y Chávez Capriles fue Excelente candidato Se logró la unidad No se logró La tarjeta unitaria Algunos partidos Se quedaron afuera Inclusive el de él No habían Todavía aprendido La lección Definitivamente Hubo un ventajismo Horrible De recursos De tiempo En el aire De medio El abuso De Chávez El manejo Perverso Y enfermo De la enfermedad Todo eso Que hemos conversado Y El 7 de octubre Nos conseguimos Con Capriles Totalmente Diferente Al candidato Que había participado Hasta el 6 de octubre En la noche Y el 7 El día de las elecciones Nos conseguimos Un tipo Que en vez de asumir Su liderazgo Y su responsabilidad Como líder La abandoné Ese día Pura risita Tres pendejadas Y bueno O sea Pasó el hecho Y hubo una crítica Yo fui uno de los primeros Tú me llamaste En esos días Y bueno Que había Trabajado en esa campaña Colaborando Como todos los venezolanos Cada uno En su área En su cosa Me sentí frustrado Y decepcionado Porque a él Estábamos Endesando El liderazgo Emergente Y el esperanzador Que necesitaba El país En ese momento Pasa el proceso El 7 de octubre La enfermedad De Chávez Por supuesto Chávez nunca Asume el poder Los cubanos Asumen el poder Empieza todo ese Maniqueo De la manipulación De que el tipo Estaba haciendo Reuniones Cinco horas No sé qué Y nosotros sabíamos La verdad Chávez estaba listo Llega de Venezuela Apurado Mandado Por Raúl Castro A que nombre A Nicolás Maduro Que no es ni venezolano Hay un conflicto Con Diosado Cabello Logran controlarlo Y A partir Del 9 de diciembre Maduro Asume La responsabilidad Del país A dedo Siendo Violando la constitución El 10 de enero Sabemos que Chávez Muere cerebralmente El 30 de diciembre Físicamente Muere Los primeros días De enero Del De este año Y Vamos a otra contienda Recatamos El candidato Logramos Una carreta única Esta vez Si Los partidos Seen porque Entienden Que hay una oportunidad Bueno Se hace un esfuerzo Sabemos a que nos estamos Enfrentando Que nos enfrentando No nos estamos enfrentando A Darío Viva Ni a la fiscal Ni a Cilia Flores Estamos enfrentando Estamos enfrentando a Raúl Castro A la mafia rusa A los chinos Que le debemos Hasta la manera De caminar A la corrupción De Brasil De Lula Con Joao Santana Y este señor Que acaban de meter preso Que era el jefe de gabinete De Lula Que es uno De los tipos Más corruptos De Brasil Que es uno De los que Ha causado Que los brasileros Es causante Que los brasileros Están en la calle Que es ir a usted Estamos luchando Contra el complot De la canciller colombiana Que estaba involucrada En todo este negocio De la FARC Con Maduro De hace tiempo Porque es una mujer izquierda Y nadie lo se atreve todavía A esta altura El juego El otro día El único que lo ha dicho Claramente Es Pacho Santo Que es el candidato De la U Que es Francisco Santo Que lo acaba de decir Hace un poco de día Dijo ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Con la arquitectura De la canciller Haciendo lo que le da la gana Y haciendo Este juego Perverso Con la FARC Y Maduro Entonces En lo que estaba En juego El 14 de abril Era Realmente Ahí teníamos El juego El país Completo Y Vimos un Capriles Resqueado Cambió su discurso Que entendió En apariencia A lo que se estaba enfrentando ¿Qué pasa Capriles Por supuesto Nadie pensaba Que le iban a reconocer El triunfo O sea Nadie Cuando debió de frente Pensaba Todos los venezolanos Fuimos a votar Todos cumplimos Todos estuvimos Nos vimos Como nos robaron Hay cientos Hay cientos de estudios Donde dicen Que nos robaron Y Capriles ¿Qué pasa? Se apaga el switch Se apaga el switch Con la excusa De que va a quemar La vía constitucional Eso Para mí Eso No tiene Ninguna Ninguna Explicación Porque Cuando tú Vienes Diciendo Desde hace Tanto tiempo Que en Venezuela No hay Separación De poderes Sabemos Que los magistrados Del tribunal Supremo En cada una De las salas Nos nombran A dedo Son controlados Teníamos Un magistrado En los Estados Unidos Aponte Aponte Que lo ha Declarado Lo ha testificado Tenemos otro Albaray En Costa Rica Que dice lo mismo Hemos visto La corrupción Del caso De Anderson Con el fiscal Vemos como El otro Tad En Bajores De Colombia Que fue presidente Del tribunal Supremo Que también Vimos su actuación Corrupta A través de los años ¿Cómo vamos A pretender Que nosotros Vamos A resolver esto Una instancia judicial En Venezuela Cuando sabemos Que eso está en manos De la mafia Y de la mafia Política Pero además De la mafia Internacional Es distorsionada Ahí vimos el caso El audio De Mario Silva Donde Se escucha Pena La puntita mínima De un iceberg Ahora Fíjate que A mí me llama la atención Esteban Que no aparece Y lo escuchábamos Hoy en la En la conversación Que tuvo Capriles Esta mañana En esa rueda De prensa Que se transmitió Que nosotros Transmitimos Por aquí También El segundo Audio Nada No ha aparecido El segundo Audio Con respecto Al tema Mismo De Mario Silva El tema De la impugnación Y de la situación Con el Tribunal Supremo de Justicia Bueno Está ahí En espera De que bueno Digan algo Pues van a decir algo Díganlo de una vez Para saber a qué atenernos Siempre el condicional De bueno Será que tendríamos Que salir a protestar Será que tendríamos O sea Siempre Una Una cosa Que no termina de ocurrir Cuando en otros países Vemos Vemos que La sociedad civil Toma La rienda Toma la rienda En Brasil Vemos que está ocurriendo Es ahí mismo al lado No aguantaron dos pedidas Para salir a reclamar Lo que es su derecho En Europa También lo han hecho Pero en Venezuela Estamos frenados De alguna manera Entonces Lo de hoy Pareciera que hubiera sido Un algo así Como que bueno Como para preguntar ¿Será que nos dieron Luz verde? Como Organícense Salgan Y bueno Y me llaman O armémonos Y partan O algo por el estilo Mira Paul Fíjate Perdóname Sí El 11 de abril Es una fecha Que los venezolanos Tenemos que reivindicar El 11 de abril Más de un millón De venezolanos Salieron en la calle Sí señor De Venezuela No fue nada más En Caracas Sí señor Y Chávez salió Del poder Ajá Lamentablemente Las horas subsiguientes Del 11 de abril Lo que fue el 12 El 13 Y el 14 Fue un desastre Porque realmente La oposición No estaba articulada De ahí salieron Algunos líderes Hay muchos presos Pero el 11 de abril Es una fecha Que hay que reivindicar Y si los venezolanos No la reivindicamos En lo interno Y nos entendemos Como sociedad No vamos a avanzar Te voy a poner otro caso La gente dice Que vamos a hacer Lo mismo Del 2005 Cuando nos fuimos A la asamblea Y la entregamos Pero todos vimos El desventajismo Que había Lo que pasa Que Se levantaron A la muchacha Y al final No se casaron Con ella El logro De habernos ido A votar a las elecciones En las parlamentarias En el 2005 Fue un gran logro Lo que pasa Que el liderazgo político No supo cerrar ese ciclo Correcto Y no tomó la calle Igual está pasando ahorita Exactamente igual Caprile logró Un gran triunfo Logró Un gran reconocimiento internacional Logró Que muchos países No reconocieran a Maduro Y tiros otra vez A la basura Eso es un timing político Por eso que es un error Y es casi Es un hecho bipolar Es un hecho totalmente Contradictorio Paradójico Que tú le digas A la gente Vaya a votar El 8 de diciembre Cuando tú no has resuelto Esto Y te voy a explicar Por qué Ahí es donde viene La segunda explicación Tú no puedes Si yo te doy a ti La responsabilidad De que tú manejes La radio Porque yo soy el gerente Esteban Herbasi Y la manejo muy mal Y me estoy robando los reales Y no voy Y no pago el programa A la hora Y no sé qué Y nombran a Paul Encargado de la radio Gerente general Paul tiene que asumir La responsabilidad Y tiene que poner Esteban a su lugar Y si no lo que lo vota Y si no asume Y habla con los dueños Y le dice Mira yo tengo que votar Este tipo Y tengo que hacer Esta media drástica Bueno los dueños De Venezuela es el pueblo Y ese pueblo Le dio un respaldo mayoritario Sin duda alguna Enrique Capriles A mí no me tiene que venir A decir ningún tribunal Pongamos que en Venezuela Hoy hubiese separación De poderes Que la fiscalía Tuviera mano En la oposición Que los jueces Fueran imparciales Yo tampoco tendría Que esperar Que ese tribunal Me diga a mí Que Capriles ganó Para yo saber Que Capriles ganó Entonces El mismo maniqueo político De estos líderes Que son los que salen Salían hasta hace poco En Globovisión Tienen radio Tienen Twitter Son BD Son los que apagan Porque ellos tienen Un negocio perverso Con el Estado En el audio ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Te lo voy a decir Es muy sencillo En el audio De Leobro Quintero Tú me preguntaste Sobre los audios Esos audios Le han hecho tanto daño A la oposición O igual que al gobierno Y la gente No lo ha pensado Yo invito a los oyentes Que lo mediten Porque ¿Qué pasó? A Juan Carlos Caldera Lo agarran Recibiendo real De un bandido Y es su jefe de seguridad Que es un tipo Del SEBIN Eso Es excusa suficiente Para Sacarlo Como lo hizo Capriles Antes del proceso electoral Pero Caldera En vez de retirarse Quiere reivindicarse Y saca un audio Que demuestra Algo peor Porque lo que no sabe El oyente Es que la hermana De Juan Carlos Caldera Estaba casada Con Leobro Quintero Por siete años Pero Leobro Quintero En ese audio Dice que hay Dieciséis diputados Más Bajo nómina Y son diputados De la oposición Leobro Quintero Era la bancada De unos tiempos Y era un hombre De poder Salía a tocar Todas las semanas En Fue Fue gobernador De los PEP En Londres No es un pendejo Paul No es Teban Porque hablo A la espalda O estoy hablando Paja O soy un resentido O que tipo Tan radical No, 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 no Esa declaración La dio él mismo De su voz De su corazón De su alma De su cerebro Lo digo Y lo dijo Y lo dijo Y lo dijo Lo dijo Claro Y raspado Nosotros tenemos Bajo nómina Dieciséis Ahora imagínate Y los otros Que nosotros no sabemos Que están bajo nómina De otra gente Otros empresarios Entonces ¿Por qué tú La gente está esperando Cuando yo pongo en el Twitter No, tú vives en Miami Qué cómodo No, señores Yo he luchado muchísimo De donde me han perseguido He cogido palos Pero seguiré luchando Porque la voz Yo no necesito la acción Para que la gente entienda Que lo que se está perdiendo No es el puestico O la posición de Esteban Gervasio O de Donatela O de cualquiera Estamos perdiendo el país Porque estamos siendo manipulados Por gente Muy, pero muy enferma Gente que no tiene valores Que no tiene principios democráticos Gente que ha sido cómplice Desde hace mucho tiempo De los gobiernos más perversos Que ha podido tener Venezuela Que es el gobierno de Chávez Que fue la última década Del gobierno de Caldera Que fue el que le dio pie a todo esto Que fue el que le dio el indulto Que fue el que permitió Que la corrupción del gobierno de Caldera Pasara por debajo de la mesa Chávez llegó con la promesa De acabar con la corrupción Y es el hombre que más ha generado Corrupción en el país Chávez llegó que iba a acabar Con los niños en la calle En Venezuela y miles de niños en la calle Chávez llegó haciendo Una cantidad de promesas Que fue totalmente lo contrario Iba a acabar con los ministerios Creó 32 ministerios Que iban a vender los aviones Compró aviones de perversos Muchos más aviones Hasta para todo el mundo Entonces Esto No podemos seguir dependiendo Del liderazgo político Actual Tenemos que empezar A cada individuo En un estado de conciencia A entender Que si yo tiro un papel en la calle No va a venir ningún funcionario público De ninguna escaliga A recogerlo Yo tengo la obligación moral Ética Y patriota De recoger ese papel Que cuando empecemos Con esa simple labor De que yo voy a Limpiar el frente De mi casa Que yo no voy a poner El pie en el metro Para ensuciar la pared Que yo no voy a permitir Una grosería Que yo voy a decir Los buenos días Los buenos mediodía Las buenas tardes Las buenas noches Cuando yo empiece A hablarle a mi hijo Con educación Cuando yo empiece A llegar a mi casa Y no vive este desastre Que estamos viviendo Que vemos camionetas Llenas de escolta O sea La gente Tan venezuela Enloquecida Que la gente Llega a un mercado ¿Por qué la gente Tiene que humillarse Y tirarse 50 personas Sobre un bulto De papel toileo Sobre una paleta Llena de harina pan ¿Qué es esto señores? Ustedes son los dueños De Venezuela Ustedes son los dueños De su destino Ustedes no tienen que esperar La declaración De Julio Borre Para actuar De Enrique Caprile De cualquiera de esos Ustedes tienen Su propio liderazgo Estamos acabando Con el país Esperando a quien A que va a un Mesías Si hemos esperado Mesías Y Mesías Está chavos El último Mesías No van a conseguir Un Mesías Más popular Con más carisma Que Chávez Y acabó Con el país Esteban 8 de diciembre Y revocatorio Háblame de eso Bueno Paul Yo te voy a decir algo A Caprile Se le dio una responsabilidad Y él nos dijo Que hubo fraude Y yo creo Que hubo fraude Además que él No lo dice Porque todos Le dimos el voto Yo le creo Y nos dijo Que el CNE Está viciado Yo estoy Mira Paul Venezuela es una dictadura En una forma moderna Pero es una dictadura ¿Por qué? Porque antiguamente Cuando mi papá Pasó 8 años Y medio preso Con Marco Pérez No había Twitter No había internet La línea de teléfono Era casi básica Había todavía telégrafo Y no había manera de comunicación Entonces los gobiernos Aquel Pedro Estrada No se cuidaba tanto Como se cuidaba Miguel Rodríguez Torres Porque ahorita Cualquiera persona Desde el barrendero Tiene un teléfono inteligente Y te graba un video Pero son dictaduras Son dictaduras Porque no hay separación De poder Donde tú no accesas A la justicia Donde tú no puedes Reclamar y te dan palos Donde tú no estás En la línea editorial Y te vienen unos bandidos Y te compran Globovisión Chico ¿De dónde sacó esa gente Esa plata Para comprar Globovisión De una compañía De inseguridad de calibre ¿A quién quién? No, yo trabajé en dos años Como le dijo él A los periodistas de Globovisión ¿Quién en dos años Hace esa fortuna? Si no es con Con la ayuda De un gobierno corrupto Doscientos Setenta millones de dólares Para no dérame el tema Porque tú me hiciste Una pregunta concreta Si Caprile me está diciendo a mí Y yo estoy convencido No Caprile Yo, Esteban Herrera Estoy convencido Que el CNE Es una institución Prostituida Es un poder público Prostituido Voy a ir yo A avalar esa vaina No lo voy a hacer Eso es incoherente Y no tiene cabeza ¿Por qué? Porque El pensamiento y la acción Tienen que ir coordinados El pensamiento y la acción Tienen que ir juntos Paralelos Tú no le puedes decir A la gente La gente La gente no entiende Ese liderazgo Que está pidiendo hoy Que le dice Vaya a votar el 8 Pero nos robaron el 14 No, Este Tenemos un red Totalmente Perverso Pero vaya a votar el 8 O sea Eso no Es comprensible Yo me he reunido Con expresidentes De otros países Embajadores Gente que ha manejado Crisis de países Y me dice Oye Pero que Se liderazgo La posición Ustedes están locos O sea Pero Capri Le está diciendo Que le robaron la elección Y está mandando votar El 8 de diciembre Y ya están discutiendo Y están matándose Por unas alcaldías Las alcaldías Pol No van a resolver Porque Maduro No le manda Los recursos Ahí tenemos el caso Antonio Ledema Antonio Ledema Es un alcalde Que ha hecho una labor Con las uñas Pero Ledema No tiene ningún recurso Para hacer su trabajo Es un alcalde disfrazado Es un alcalde Es un envoltorio Pero adentro es hueco totalmente Porque le quitaron todo Le crearon una autoridad Paralela Que Jacqueline Faría Entonces El 8 de diciembre No se puede Ni siquiera nombrar Hasta que nosotros Resolvamos El 14 De abril Ni siquiera Se le puede mencionar Porque es un irrespeto Al pueblo venezolano Por eso que yo no creo En ese liderazgo Yo estoy enfrentado Yo creo que Caprile Perdió su momento Yo creo que Caprile Es un gran irresponsable Y lo vengo de hace días Diciendo en varios medios Lo tuiteo Y mucha gente Me insulta Me contra dice Pero Mucha gente Me empezó a dar la razón Porque yo Le di Mi voto Para que él asumiera La responsabilidad Y él es El guía Del país Él tenía que asumir Su responsabilidad Como presidente electo Y sacar Con la ayuda De todos los venezolanos Al presidente Que se robó eso Porque Venezuela Ahorita Es el único país Que tiene dos presidentes Uno Que fue electo Popularmente Que no ha querido Asumir el cargo Y si no Él tiene que salir Y dejar la vida Ahí Porque ese Es el juramento Que él no hizo A los venezolanos No Esteban Hervás Si lo hizo A mi la gente ¿Por qué no te lanzas A tu país? Es que yo no quise Ser presidente Yo no asumí Ese reto Yo asumí el reto De llevar una familia Y mi hijo Yo por mi hijo Doy la vida Y por mi mujer Pero yo no asumí el reto De ser presidente De la república Ahora Enrique Caprile Ha dicho Que hay que ocupar Los espacios Ha dicho también Que por ejemplo Los rectores Del Consejo Nacional Electoral Deberían salir Ha dicho Que el líder Puede convocar Pero si la sociedad civil No hace su parte Estamos básicamente Parados en la misma situación No avanzamos ¿Cuál es la dificultad Que hay Por no llamarla Una perversión Realmente Pero cuál es la dificultad Que hay Hasta que la gente No vea Que los líderes Pongan Su pellejo Ardera en braza No van a actuar Porque fíjate Dime tú Qué declaración Has oído tú De Enrique Caprile En apoyo a los estudiantes Yo no la he oído Ni antes En la elección Ni en la de ahora Ahí están los muchachos Metiéndose He visto a María Corina He visto a Diego Arria He visto A muy poco Pero ahí están Los muchachos solos ¿Quién? El señor Brito Que dejó El pellejo Y su vida En una cama Por un valor De vida Y por un principio Ético Y moral Porque le habían robado Su finquita Y ahí perdió la vida Yo no vi Ningún político Al cosiddete Decían bajo mesa Con Wigley Le van a necesitar Lo que está el loco Porque luchó Por valores Imagínate en Venezuela La cosa está tan torcida Que la gente te dice a ti Cuando tú das tu vida Por un valor Superior Cuando tú luchas Por lo que tú crees Te dicen loco O te dicen Te dicen No, no Esto es un radical Entonces hasta que la gente No vea eso No vea ese ejemplo No vea que alguien Va adelante Y pone la cara Porque él pidió el voto Se lo dimos Él pidió de apoyo Se lo dimos Vamos a votar Vamos a votar Esa es única Todo Y si él dice En el momento Que él ganó Ahora no Ya no tiene liderazgo Yo te lo puedo Enrique sale mañana Y dice que salir por la calle Y la gente no va a salir Porque ya la gente no le cree ¿Cómo no le creen a Maduro? Porque Maduro es un insultador ¿Qué liderazgo tiene Maduro? Vamos a hablar De Enrique Capriles ¿Qué madrid liderazgo tiene Maduro? Maduro lo que tiene es complicidad Negocios Prostitución Trata de Blanca Ventas de dólares Ventas de armamentos Fíjate Venezuela Ellos hablan de que hay que leer desarmes Pero Por Dios Por otro lado Están comprando Siguen comprando armamentos ¿Quién controla el dólar paralelo en Venezuela? Ellos ¿Quién controla las aduanas? Y los puertos Los cubanos con los chavitas Y los chinos Entonces ¿Cómo entra el papel toalé? ¿Cómo entran las medicinas? Los repuestos de carros Los carros importados Que están prohibidos ¿Quién maneja el CNA? Paul ¿Lo maneja alguien de la mayoría positora? No Entonces ¿Qué es lo que hay en torno a Maduro? Una gran corrupción Pero el tipo muy hábilmente Va a atornillarse Tiene asesorado por unos franceses Y argentinos Tiene tres semanas con una campaña contra la corrupción Y se va a atornillar Porque las sociedades no aceptan vacíos Y como Capri le está dejando un vacío Y todos estamos dejando un vacío Ellos lo están llenando Con más corrupción Más prostitución Más todo Más deterioro en las instituciones Ahí vimos a Maduro con el Papa Ahí vimos a Maduro en Portugal Ahí vimos a Maduro hoy en una isla Legitimado No, es que no, no, no Perdón Paul Él nunca va a tener legitimidad Porque los únicos que damos legitimidad somos el pueblo A él ni que Obama Lo besen en la Casa Blanca Lo cargue Le eche talcito Le va a dar legitimidad Y eso lo tienen que tener claro los oyentes Nadie se puede dejar meterse cuentos Nosotros Cada uno de los que nos están oyendo Así sea En el cerro más perdido En la frontera Allá en el Delta Macuro Donde tú quieras En Guiria En Casivo Escubo Es el único que pueda legitimidad Nadie No hay en el mundo Ni siquiera el Papa le puede dar legitimidad a Maduro Ni siquiera Mira que yo soy católico y apostólico romano Ni siquiera la bendición del Papa se la pueda Porque lo único que le puede dar la legitimidad a Maduro No se la dio y fue el pueblo Y se la dimos a Capriles Y no asumió esa responsabilidad Por eso que yo lo dije Es un gran irresponsable No estaba a la altura de las circunstancias Tengo una Porque tenemos que pasar ese capítulo Y ir para otro capítulo Tengo una llamada Esteban Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Paul ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás Mario? Bienvenido ¿Cómo está usted? Buenas noches Me alegro Me alegro que estés allá Allá en Miami Y que todo te fue muy bien Por allá Por tu tierra natal Gracias 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 Muchas gracias Que lo hayas pasado muy bien Y espero que hayas resuelto todas tus cosas Al doctor Gervasi Un abrazo Que lo estoy ayudando Con mucho detenimiento Sus reflexiones Y comparto 100% El análisis Del doctor Gervasi Lo que voy a contar algo Lo de ayer fue Sodoma y Gomorra Repito Lo de ayer fue Sodoma y Gomorra Lo que pasó En el paseo Los próceres Y efectivamente Esto se ha convertido Paul En una Sodoma y Gomorra A la venezolana Efectivamente Amigo Doctor Gervasi La voz del pueblo Es la voz Soberana Y la ley Pero ese pueblo Está Dormido Tiene miedo Tiene cubillo Espera solamente Buscar papel Que no hay Comida Que no hay Ni habrá La ley Del pueblo Es la ley Soberana Pero mientras El pueblo No esté organizado Y no esté dispuesto A arriesgar Para defender A su tierra Olvidése del tango Que ya Garde el murió Lamentablemente Caprín Gervasi Perdió Su cuarto de obra Los partidos Políticos Juegan A sus intereses Hay muchos Intereses Hay muchos Contratos Y hay muchas Invervenzuras No existe Doctor Gervasi Un Rómulo De Pancur No existe Doctor Gervasi Un Raúl León Un Jóvito Villalba Un Orejón Prieto No pongo a Caldera Porque Caldera Me defraudó Al final Del ejercicio Político De su vida Pasó a la historia Sin pena Sin gloria Y es uno De los responsables Junto con Los notables De la situación Que estamos viviendo Todos los venezolanos Tanto Nadar Para morir en la orilla Doctor Candela Que Dios lo perdone Porque los venezolanos Nunca le vamos a perdonar La 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 Sinvervenzura Ni a usted Ni a Arturo Buslar Priete Ni a muchos Desgraciadamente Paul Y el Doctor Gracias Quien termino Para seguir Yendo En Venezuela Va a estallar De un momento a otro Lo digo yo Que ando en la calle Oigo Veo Escucho Y padezco Padezco Lo que padecen Todos los venezolanos Tengan dinero O no tengan dinero Padecemos La misma situación La delincuencia Los malos servicios La electricidad En fin Todo Esto no lo va a aguantar Más El pueblo El pueblo va a salir a la calle Y se va a llevar por en medio A la fuerza de armadas nacionales A Maduro A Dios A la MUC Y a Caprile Que viene después No sé Doctor Gerrassi No sé Pero llegará un hombre Será un andino Volveremos a la época De los andinos Que son los que tienen Las mochilas bien puestas Y pondrá orden Eso es lo que Veo yo Y deslumbro Porque verdaderamente Que todo el ser Y Doctor Gerrassi Somos una cueva De comeflores Somos una cueva De culilludos Estamos esperando Que la Tarea Ya no la hagan los demás Y no somos capaces De defender a nuestros estudiantes Y salir a la calle Y en 72 horas Maduro se cae Y se cae Todo este régimen Ya la bestia asesina Y traidora Está en el infierno Estos Diabólicos Y condenados No tienen liderazgo De nada Un abrazo Te sigo yendo Y un abrazo A todos los presos Políticos Que son Los verdaderos Máltires De esta situación Tan absurda Por no tener Un liderazgo Los partidos Políticos De verdad Y no tener Los pantalones Bien puestos Para salir a la calle Y agarrar ese liderazgo Y convocar A todos los venezolanos De buena voluntad Para acabar De una vez Con esto Por eso Suscribo Lo que dijo El doctor Gervasi El 11 de abril Del 2002 Hay que reivindicarlo Un pueblo Sacó Al tirano Hugo Rafael Chávez Fría ¿Cómo es posible Que nos vamos a A sacar A estos Bandoleros Que están ahorita En el poder Usurpando Ilegítimamente El poder Un abrazo Muchas gracias Don Mario Muy buena noche Gracias Don Mario Esteban Salir a la calle Se habla de salir A la calle Pero Y muchos hablan Hablan de salir a la calle De hecho Muchísimos hablamos De salir a la calle Pero Llegamos hasta ahí Nos quedamos hasta ahí Primero un saludo Don Mario Y bueno Muchas gracias Por su palabra Y la comparto 100% Hay una cosa Que quiero agregarle A él Que el pueblo Si arriesga Todos los días Cada 23 minutos Asesina Un venezolano En Venezuela Esa cifra La ha mejorado Eso es lo único Que ha mejorado Maduro Desde que llegó Al poder Cuando estaba Chaer A cada 25 minutos Maduro Logró bajar Esa cifra A 2 minutos 23 minutos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando acción democrática Yo vengo de una familia De políticos Que yo nunca Decía la política Pero La gente Hacía pastichos Verbenas Para ayudarse Para levantar fondos Yo veo Los viejos Adecos Que viven todavía En el cafetal Algunos muy humildes Otros que murieron En pobreza Copianos Hay muchos Que se hicieron ricos Y muchos que robaron Y todo el mundo Los conoce Porque ya pasó El tiempo El tiempo lo dijo Pero Había una mística En los políticos Había un valor Superior Había un amor A la patria Yo me acuerdo Las palabras De René Otolina Tú primero Admiras A tu líder Después lo sigues Después te enamoras De su liderazgo Y después Ese líder Se convierte En tu punto de referencia Es como Cuando tú Te enamoras De una mujer Tú la aprecias La admiras Y después te enamoras Tú no te enamoras Sin apreciarla Y sin admirarla Entonces Nosotros los venezolanos Dejamos de admirar Y apreciar el liderazgo Porque ese liderazgo No nos da Pero no nos quejemos De ese liderazgo Vamos a buscar Ese liderazgo En nosotros mismos Y va a aparecer Ese Rómulo Betancur Va a aparecer Ese león Yo he visto Cientos de jóvenes Universitarios Que tienen Tienen un léxico Tienen un amor Se les ve el brillo En los ojos Por el país He visto gente En los sindicatos Con ese amor He visto He visto gente En las universidades He visto gente Está en la iglesia He visto Párroco y cura Que hablan con amor Por el país Pero yo no puedo Seguir escuchando Porque me lo pongan Todos los días Apáguenlo No escuchen esa gente Ahí vemos Mira yo tengo que decir Cosas Está vergüenza Que ese hombre Vayan tirando tantos años De su trabajo Y de su vida En ese programa Tratando de lavarle La cara A esa gente Entonces lleva gente Que está bastante De que nosotros Vamos a hacer un periodismo De centro Que periodismo Existe de centro Por Dios Que periodismo Existe El periodismo Es el contrapoder Es la voz del pueblo Que periodismo De centro Porque le hacen una Criticarita A Maduro No crees que están En lavar la cara Si todo el mundo Sabe lo que hay detrás De eso Entonces Venezuela No puede seguir Escuchando Esos Esos tonos Bobos Esos tonos Complacientes Esos tonos Corruptos Que se han venido Manejando En los últimos años Nosotros tenemos Que dar un brinco Como está haciendo Brasil Fíjate Dilma Rousseau Que dijo En su discurso El viernes En la noche De 10 minutos Yo apoyo Las 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 manifestaciones En la calle No le quedaba Otro que decir Yo apoyo Porque eso es una Expresión De la democracia Yo apoyo Que esta es la Reindicación Del pueblo Yo apoyo Porque ella viene De ahí Por supuesto Condenó los actos De violencia El vandalismo Que todos Los condenamos Pero es que Ella no puede Ni siquiera Criticar Que el pueblo Este en la calle Porque eso es Lo más supremo De la democracia Cuando la gente Sale en la calle Amigo Que me está Escuchando Amiga Cuando usted se para En la puerta De su pueblo Con un cartelón A protestar Porque no hay agua Porque le cortan La luz Porque no consiguen Papel toalé Y lo hace De manera Firme Pero pacíficamente Usted está ejerciendo La democracia Que tanto El corrupto Maduro Dice que existe En Venezuela Y si viene La policía Y le da palo Y usted se está Dando cuenta Que no vive En democracia Y usted tiene Que seguir protestando Hasta que venza Ese salvaje Que viene a darle palo O la viene a humillar O ofender O viene un motorizado Vestido de rojo Con una pistola Echarle tiro al aire O echarle tiro a usted mismo Para sacarlo Porque la única manera De vencer Esos animales A esos salvajes Esos primitivos De la política Es con mucho más Protesta Y mucho más firmeza El norte de África Cuando empezó La primavera árabe No tenía un líder Un taxista Un taxista Y una persona Se inmoló Perdió su vida Se quemó Y prendió la mecha Al día siguiente Protestaron 100 Al otro día Eran 200 Y a la vuelta de la semana Eran miles Y miles De árabes En todos los países Protestando Y lograron Tumbar Dictaduras Mucho más férreas Y salvajes Donde había más Ocurantismo Donde había más Ignorancia Donde había menos Educación Donde había menos Esperanza Porque ni siquiera Conocían Lo que era La felicidad De un pueblo Como es la felicidad Del pueblo venezolano Que hace poco En la vuelta de la esquina La perdimos Y nosotros No podemos ceder a eso No necesitamos Al Caprile No necesitamos A ninguno Para nosotros Hacerse el control De nuestro país Vendrán Vendrán muchos Betancur Vendrán muchos Leónis Vendrán muchos Le Herrera Vendrán muchos Bolívares Vendrán Caprile Que asumirán Su responsabilidad Y como a él Vendrán María Corina Vendrán Diego Arria Gente que está Asumiendo La responsabilidad Del país Que ellos mismos Los políticos Cómplices Y corruptos Los llaman radicales Pero María Corina Puso su cara Le dieron palo Y trancasos En la cara Y mira Todo el mundo La vio Y ahí sigue luchando Ah ¿Quiénes son Los radicales? Ellos son los radicales La corrupción Los que criticaban A María Corina De gobierno y oposición Porque Los líderes Compañeros de ella Muchos de ellos No se metieron Porque están En la nómina Del Oro Quintero Y él lo dijo Yo no lo dije Lo dijo Son de qué bancada Entonces ¿Quién me va a venir A refutar? Ese es el problema Del país Entonces tenemos Que dar ese Brinco cuántico Para transformar La sociedad Y le voy a decir algo No se va A caer El gobierno de Maduro Si no le damos Un empujón Ese cuento Que eso se va A caer solo Que Maduro Se viene Eso es mentira No se crean eso Maduro No se cae Solo Porque Maduro No es Maduro Maduro es Una plataforma De corrupción Una estructura Tremenda Claro Una estructura Perversa Lo que decía Don Mario Yo vi una foto Hoy En un portal De noticias venezolano Del desfile Ayer Me da vergüenza La Casa Mar Atrás Llega el pasapalo Ustedes si ven La foto bien Botella de wiki 18 años Pequeño pasapalo Y el pueblo Paupérrimo Atrás Gedi hondo Maltratado Sin agua Ese es el pueblo Que Chávez hablaba Mi pueblo Que llamaba Y lloraba Y le cantaba Ese bicho Que se hizo Multimillonario Como no va a haber Una mujer desnuda En el desfile Si la siga El chico Del presidente De la república Las páginas web Miles de portales En Argentina En Venezuela En Estados Unidos La siga El mismo presidente Chávez Salen desnudas Chicos Ese es el modelo Que copia al pueblo Como no voy a decir Yo que quiero copiar La idea de Chávez Que salen con artista Con Caguán Y con el otro Y con cargadores De carro Fórmula 1 Si ella sale Tomándose una foto En pantaleta O de nuda Pa' mandársela A cualquier novio Que tiene Yo quiero copiar eso Y alguien Que la mujer del barrio Que no tiene Lamentablemente Ninguna formación Ninguna educación Y alguien menciona Muy inteligentemente En este momento A través de Twitter Y te lo mencionan A ti también Esteban Sobre El apartheid Que viven millones De venezolanos En el país Que no tienen derecho A nada Porque no son Afectos al régimen Pero es que Son la mayoría Exacto Y eso es una cosa Que tenemos Que concientizar Nosotros Somos Mayoría Nosotros Somos Mayoría Yo todo el día Ante acostarme Rezo un padre nuestro Y levantarme Rezo un padre nuestro Y ahora le agregué Después eso Somos mayoría Somos mayoría Porque cuando El pueblo Concientice Que la mayoría Quiere seguridad Que la mayoría Quiere paz Que la mayoría Quiere educación Que la mayoría Quiere tener Insumos Como cualquier país Normal Que cualquiera Tenga derecho La mayoría Quiere tener Acceso A un trabajo A un empleo Estable Remunerado Todos queremos Una calle jaciada Todos queremos Servicios públicos De primera Todos queremos Un país Donde nos respetemos Donde no venga Un tipo Con una chapa Y un revuelo En la cintura A atropellarme Donde yo entre Por una aduana Y no venga Un funcionario A atropellarme Porque yo traigo Le traigo una medicina A una mamá A un hermano O me quito unos zapatos Que cuando yo vaya Por una carretera No me pare Un al cabal A un guardia nacional Corrupto Y me quiera robar Mi lechosa Mi naranja Que yo cultive O sea Eso Lo queremos todos Somos mayoría Yo no Yo no No somos mayoría Yo no soy Caprilista Yo no soy Madurista Yo no soy Betancurista Yo soy venezolano Y los venezolanos Queremos Cosas comunes Y eso es lo que Tenemos que Concientizar Y ahí Y ahí Donde Tiene una responsabilidad De iglesia No solo A la católica Toda Que en su sermón El domingo Tiene que incluir Ese valor superior De respeto De amor De seguir a la gente Hacia un camino Del bien Donde Todos tengamos Calidad de vida Chicos Mira A mi me da una tristeza Yo nací en una organización Que construyó El banco obrero En Caracas Que se llama La floresta Que después Se convirtió En clase media Media Y papá Compró esa casita Con un crédito Del banco obrero Y la pagó En 20 años Chicos Y ahora La misma gente De la floresta Quiere cambiarle La zonificación Y mete alta densidad Que está al lado Del parque El este En Caracas Ya no cabe Un carro más Un edificio más Y la gente De la floresta Gente clase media Pudiente Chicos Está cambiando La zonificación Para meter edificio Para hacer su negocio Para sobrevivir Si se está perdiendo La calidad de vida No tenemos Ni siquiera agua En la tubería De la floresta Llega El chorrito semanal Los cables De electricidad Están podridos Pero todavía Quieren hacer edificio Porque seguro Que a través de eso De haber algún chavista O un corrupto De la oposición Metido en un guiso Para meterse unos reales Y un concejal O un alcalde Cualquiera de ellos Entonces No puede ser Que el país Lo estemos destruyendo ¿Quién se ocupa Del mercurio Que están derramando En el Amazonas? Que están matando Los indios venezolanos Hay Chávez Tenía ministros indios Llevaban estos tipos De nubos Para los actos Porque creen Que poniéndole un huayuco Una pluma Y un arco y flecha Y lo ponen En Teresa Carreño Ellos son más indigenistas Que cualquiera No chicos Si un indio Puede andar con un Fluar Mani Porque se lo merece Acaso un indio No se puede decir bien No porque Tiene que andar Con los huayuco Descalzo Geliondo Y el pelón Sale del acto Y lo tiran En la plaza de Bolívar Y le dan 200 bolívares Agarra un otro Eso se tiene que acabar Esa demagogia Se tiene que acabar Y aquí hay que empezar A decir las cosas Con nombre y apellido ¿Qué le dices tú A la gente Que te dice Pero bueno No me toques Enrique Capriles Que ese es nuestro líder ¿Qué se le responde Que Pero por Dios Que el líder ¿Dónde le respondió él? Usted no le dio el voto Usted no le dio el apoyo Usted todavía no lo sigue ¿Qué le ha dado el acambio? Él es responsable Paul Constitucionalmente Él es el presidente De la república Él tiene que asumirse cargo Chico Al costo de su vida Ahí vimos Brito Por eso te puse El ejemplo de Brito El ejemplo de los estudiantes Que están dejando su vida Ahí en huelga de hambre Como le han dejado enfermeras Como le han dejado Profesores universitarios Como le han dejado bomberos Policías Estres políticos Chico Ahí vimos los casos Estres políticos Que apenas los meten Injustamente Entran en huelga de hambre O sea es que hablando en serio Si el líder ¿Cuál es el valor superior De Enrique Capriles? ¿Qué es presidente? ¿Qué me va a debatir A mí eso chicos? Que me lo discuta en mi cara Que me lo diga Que me llame ahorita Por teléfono Y me diga Que Enrique es su líder Porque el señor Enrique Capriles El expresidente Constitucional de Venezuela Con el voto suyo El mío Y el de la mayoría Del pueblo venezolano Entonces asuma Su responsabilidad Su responsabilidad no es Dame una rueda de prensa Por un canal Que nadie ve O decir Voy a esperar La sentencia Del Tribunal Supremo Cuando todo el mundo sabe Que es lo que va a decir El Tribunal Supremo Y entonces yo me lo tengo Claro Claro Eso es correcto Sin ingenuidad Oye Tú que eres experto En marketing político Esteban Y es una pregunta Que también Bueno Eso dices tú Los demás identificamos Otra cosa También en algún momento Creo que esta pregunta Se la voy a hacer A JJ Rendón También Porque ahí Son opiniones Importantes En este caso Cuando el líder No es la orden Que la masa Que lo coloca En ese punto Le da Le otorga Le entrega Es el líder Quien se pierde ¿Verdad? El grave riesgo Que tiene Enrique Capriles En este momento Es de no pararle Pelota a la gente Y quedarse Ahí Desaparecer Estoy o no estoy En lo correcto Mira Paul Tú estás diciendo Algo tan correcto Que el que me está Pueden dando un Twitter De tu programa Me dice Mariela Mariela Celia No estoy de acuerdo Contigo Todo lo que has dicho Por Radio Ney Ya que Enrique Capriles Lo que quiere evitar Un derramamiento Es sangre Bueno señora Mariela Con todo respeto Mucho cariño Gracias por escribirme En el Twitter Le voy a poder responder El 14 de abril Al 14 de mayo Es un mes El 14 de mayo Al 14 de junio Son dos meses Y estamos 25 Son 60 días 70 días Multipliquen Ya le déme Sacarle por favor Deme un poquitico Paciencia aquí Que voy con una calculadora Rápido Vamos a poner Que fueron 70 días Por 55 Venezolanos diarios Son 3.850 Venezolanos Que han perdido La vida Enrique Capriles No asumió La promesa Fue acabar Con la inseguridad Entonces A mi No me van a seguir Manipulando Con ese cuentico De que vamos A perder los espacios Si los perdimos Hace 14 años Señora Mariela Si nosotros Hemos perdido eso Perdemos la vida Yo tengo dos familiares Míos Que perdieron la vida Señora Por delincuencia Yo sufrí secuestro Y entonces Usted me va a decir eso Usted es el mismo Que usted misma Le apuesto que ahorita No puede salir De la puerta De su casa Porque la tragan O la asesinan O la secuestran O la golpean Entonces No podemos Seguir justificando Lo injustificable Porque el país Mientras No No podemos asumir Señora Mariela Y pueblo Venezolano Cada uno Que nos están Escuchando No Existe Parto Sin sangre No Existe Parto Sin sangre La independencia La independencia Venezolana La forró Bolívar Con sangre Esa es La realidad Humana Esa es la historia De la sociedad Desde que la sociedad Se empezó a escribir Con la historia Eso es lo que hemos leído Eso es lo que hemos visto Eso es lo que va a seguir sucediendo El pueblo Venezolano Se merece Tener mejor calidad De vida El pueblo Venezolano Se merece Ser un pueblo Noble En paz En progreso No vamos a salir De estos malandros Mientras nosotros Estamos aquí Hablando En las cárceles Venezolanas Se juega El circo Romano Se decapita Gente Se mutila Gente Mientras nosotros Estamos aquí Hablando Y tratando De justificar La irresponsabilidad De los que quieren Ser nuestros líderes Porque si yo hubiese Querido ser líder Yo no tuviera Ni siquiera El valor moral De estuviera hablando aquí Pero yo nunca he querido ser líder Ni quiero Ni pretendo ser líder Yo lo que soy Un venezolano Pendejo Que es lo que estoy Es hablando con el corazón Y con lo que mi conciencia Me está dando Así me cueste Lo que me cueste Amistades Prefiero perder Todo eso Pero no perder Mi pensamiento Y la razón Que me da la vida De seguir viviendo Y seguir luchando Por tener un país mejor Porque mientras que Nosotros estamos conversando Hay niños venezolanos Oliendo pega O prostituyéndose En la calle Llenos de sida Y de sífilis Porque no tienen Ni que comer Mientras que nosotros Estamos hablando Están llevando niñas De 22 años De 18 De 19 años Países árabes Para prostituirlas Por 25 mil dólares Ellas le pagan 400 Y los que tratan de blanca Se ganan 22 23 mil dólares Niñas de Bella De Huarico De Ciudad Bolívar De Maturín Y eso No podemos Seguir evadiéndolo Ay Que no podemos Este No quieren que Corra sangre Si todos los días Las morgues Se están bañando En sangre Esos venezolanos Si no valen Porque eso Eso están en la cuenta De la delincuencia De los Asesinatos De Lampa Común Eso no tiene valor ¿No? Por Dios Seamos serios Por Dios Digamos lo que es Entonces No tengamos miedo De decir No tengamos miedo De decir la verdad Así que nos cueste La vida Porque La única manera De liberarnos De este De este Es desastre Es poder hablar Con el corazón En la mano Y poder Y poder Como venezolanos Conversar Y razonar Pero no Dejarnos engañar Y manipular No podemos De seguir Oyendo Que vamos a perder Los espacios Si lo hemos perdido Todo Chacao Cada día Más chiquito Baruta Cada día Más chiquito El country club Señora Mariela Está llena De casa De chavistas Corruptos Que han comprado A la gente Que estaba ahí Imagínense Esa es la gente Más poderosa Del país Y se tuvo que ir Imagínate Lo que nos queda A nosotros Que somos unos pendejos Así han hecho En todos lados En todos lados Han hecho eso Pero no son chavistas Son venezolanos Corruptos Porque Precisamente Con la excusa Y la etiqueta De ser chavistas Y hicieron lo que Le quedó la gana Porque no tienen amor Por el país Porque no le importa El futuro De su país Mientras que ellos hablan Tienen a sus hijos En la Sorbona O en MIT O en Stanford O la tienen En Brasil O están becados Por otro lado O la tienen Estudiando O trabajando En una cancillería O un consulado Y el pueblo Buscando papel Toalé Como loco Entonces Ay Dios mío Bueno Vamos a tener que Seguir avanzando Y vamos a tener que Seguir remando Con los remos Que hay Y yo no sé Hasta donde Iremos A llegar Hay mucha Mucha esperanza Hay mucha claridad Hay mucha gente Trabajando Tú Donatella La gente que trabaja En Radio Neck Los presos políticos Las miras Somos mayoría Somos un pueblo Lleno de esperanza Y amor Somos un pueblo Que cuando nos Conmovemos Con un pelotazo De un criollo Venezolano En la grande liga Nos conmovemos Con las cosas Más Simple En la vida Eso demuestra Que somos Gente sensible Bonita Chico Por eso Es que tenemos Que derrotar Estos Corantismos Esta brujería Toda esa cuerda De Perdón Que voy a decir De repajú Y salir nosotros No tenemos Que esperar A más nadie Como lo dije Mañana levante Y barra La puerta De su casa Y dale un ejemplo A ese funcionario Público Que no pasa Nunca por su casa Usted vive En un cerro Y está En una escalera Recoge Y tíralo En el container Que la responsabilidad Del Del Funcionario Público Recoge el container Si no lo recoge Eso es su problema Pero usted recogió La de su escalera La puerta De su rancho Barra De la puerta De su negocio De su piojo Que usted está vendiendo Empanada Y tiene Tres metros cuadrados De sitio Barra su acera Manténgala limpia Y empecemos Dándole ejemplo A los que tratan De gobernar Que no gobiernan Sino nos roban De que hay un pueblo Bonito Organizado Educado Formado Que quiere progreso No 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 permitamos Denunciemos A los malandros Ponga Escribamos su nombre En las paredes Pongamos grafiti Mira aquí vive Fulanito Está con un ladrón Para que les dé vergüenza Si alguna vez La tuvieron Para que la gente Lo identifique Y la misma sociedad Empiece a depurar Esta cuerda A esta cuerda De bandidos Que nos tienen Gobernando Hace 14 años Esteban Muchísimas gracias De verdad Por habernos Acompañado esta noche Son las 10 y 20 Pero usted pone el himno Y decir Se acabó la cadena Nacional No Lo que te quiero decir Es que en este momento Hace algunos minutos ya Circula a través de Twitter Un mensaje Que envía Nuestro querido amigo Alfredo Larte Y junto con Otro grupo de personas Que también están Regando Lo que es que María Corina Machado Hace una convocatoria Para este día Sábado A partir de las 10 de la mañana Desde Plaza Venezuela Hasta el Palacio de las Academias Una marcha en apoyo A los jóvenes A los estudiantes Ya la convocó oficialmente Sí Exactamente Y ya está dando vuelta Pues nosotros nos Sumamos a eso Un baluarte venezolano Es digna representante De la mujer venezolana Sí María Corina La mujer venezolana Es la mujer más bella Más trabajadora Más honesta Miren Miren compañeros Lo que me están oyendo Nosotros Yo que vivo en varias partes del mundo Usted no sabe Lo que es la mujer venezolana La mujer venezolana Es lo mejor Que está en este planeta Sí señor Y eso es importante Sí señor Es un valor Y para eso que hay esperanza Y esa es la que pare Todos los días venezolano Sí señor Y eso es lo que No nos va a dejar Que nos derroten Estos tipos Que nos tratan de gobernar De ambos lados Sí señor Que lo sabremos nosotros Que estamos acompañados De dos tremendas Mujeres venezolanas Yo lo sé Así es que bueno Imagínese usted Usted lo que tiene en su casa Es una heroína Todo Todo Toda una jefa Todos los venezolanos Nos estamos oyendo Cuando esas mujeres Se levantan a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Cuando los hijos tienen fiebre Cuando tienen un problema Cuando uno está desamparado Cuando uno tiene O sea Llega muerto de hambre Y se levantan y se levantan Y se levantan agotadas Y le hacen Un bistel Un plátano Un arrocito Y recalentado Una arepa Eso es amor Eso es respeto Eso es admiración Eso es cariño Y eso es lo que tenemos Ayudados por no sé quién En comprar un aviones de guerra Y no sé cuánto A mí me encantaría Como si eso fuera Ir a comprarlo Allá en Walmart Me encantaría Que me dieran 10 minutos En el Canal 8 Me encantaría Contraputado contra Maduro 10 minutos Deme 10 minutos Yo lo único que veo Son 10 minuticos Y bueno Déjamelo Para yo decirle Lo que yo pienso Como venezolano Como si fue Y comprar aviones de guerra Fuera así que uno va Y los compra ahí En Walmart Fíjate el irrespeto Al pueblo venezolano Fíjate el irrespeto Al pueblo venezolano Fíjate el irrespeto Fíjate las bombas Para los aviones En el Walmart De Okichobi Pero no había Porque ya los habían Comprado estos tipos Oye Hay el irrespeto Con el mismo Colombia Chico Que diga que los aviones Están en una base Militar contra americana Que hasta dio Las coordenadas José Vicente Arangel José Vicente Arangel Está fenil ¿Será que nuestro pueblo Esteban Y ya para terminar Esta noche Es más escaso Y voy a decir algo Que espero que nadie Se haya sentido ofendido Pero más débil mental De lo que nosotros Realmente estamos pensando No Paul No fíjate que no Fíjate que no Lo que pasa es Que los que manejan La comunicación masiva Creen Que manipulan El pensamiento venezolano Por eso que Capriles Es mayoría Por eso que la oposición Es mayoría Porque no es la oposición Política Ojo Vuelvo a repetir Es la oposición Que quiere paz Tranquilidad Por eso que Capriles Logró mayoría de votos ¿Qué no logró Capriles? Asumir su responsabilidad Pero la gente Es muy inteligente Mira Paul No te olvides No te olvides Los recursos Que manejo Chávez Chávez le tenía Quería ponerle un bozal De arepa A cada venezolano Tú quieres Tener un apartamentico Se echa vista Tú quieres Tener una beca Se echa vista Tú quieres París Muchacho Yo te pago Oye Por cierto Esteban En Chile Me preguntaban algo Y yo no supe Realmente cómo responder ¿Cómo puede ser posible Que un país como Chile Tenga de reservas Internacionales País pobre Porque Chile Viene de ser un país pobre Un país que se ordenó Pero no No deja de ser Realmente un país Con una Diferencia En términos de recursos Por ejemplo Con Venezuela Chile es un granito de arena Y Venezuela es Una roca completa Pero Chile tiene 48 mil millones de dólares De reservas internacionales Y apareció un titular Que lo vi en el periódico En Chile Que Venezuela solamente Tenía 2 mil millones De reservas Me preguntaban Cómo era posible eso Y cómo se sostenía Ese país Y entonces era verdad Que no había papel higiénico Porque no había Con qué comprarlo Cuando ellos sacan la cuenta Dicen 50 millones de rollos De papel higiénico ¿Y cuántos ciudadanos Son en Venezuela? Les dije Bueno, como 28 millones ¿Qué hace un rollo y medio? ¿O qué hace un ciudadano Con un rollo y medio De papel higiénico? ¿Cuánto tiempo le va a durar? Bueno, lo que sucedió Con la libreta De razonamiento en Cuba Que le dan una libre carne A una familia A cada 15 días Le dan un jaboncito A una familia A cada 10 días Le dan un rollo de papel A la familia Semanal Eso es lo que Están logrando Para el comienzo De nuestra conversación Ponerte en estado De sobrevivencia Y que tú te olvides De todo Y entonces Empieces Tú mismo A malandriar Contra tu vecino Para poder Comerte un platanito O te caigas a golpe Con tu comadre En el automercado Porque quieres comprar Un kilito de azúcar Ese tipo de cosas Cuando Venezuela Había abundancia Tú ibas a cualquier rincón Del país Y tú conseguías En Venezuela Lo que tú querías En cualquier rincón De Venezuela Había un abasto Bien equipado Con bastante producto Y había Apple Eso lo acabaron Fueron ellos Y eso es lo que Tenemos que recuperar Y somos mayoría Yo voy a cerrar Con esa palabra Somos mayoría Somos gente honesta Somos gente trabajadora Somos gente sana Somos gente que nos gusta La pelota La bola criolla Nos gusta comer sano Miren no hay algo más sano Que un sancocho de gallina No hay algo más sano Que una fosforera Nosotros no somos gente Que tenemos vicio De comer comida rápida Entonces hasta eso El tabismo nos ha llevado En Venezuela El alimento completo Es una comida rápida ¿Por qué? Porque el venezolano No consiguió Una carabota venezolana Si no importaba De Texas No consiguió Un arroz venezolano Si no importaba De Estados Unidos No consiguió Otra cosa Porque nosotros Estamos importando El otro día Me dio hasta vergüenza Hablando con Un expresidente colombiano Que hasta el papelón Chico Lo tenemos que llevar Nosotros de Colombia Hasta el papelón Paul O sea Tú te quieres Como una arepita dulza Dulce Inflada en Venezuela Que el papelón Que hay Es colombiano Porque ni melaza Hay en Venezuela Chico Cuando en Venezuela Tú ibas por esa carretera Para los llanos Donde tú fueras Peguerote O para donde tú agarraras Hacia Maracaibo Y tú te parabas Y una viejita vendiendo Mantequilla vacía por ella Eso sí Hay whisky Whisky si hay Ah no, no Pero eso lo vimos ayer En el desfile Por Dios Eso lo vimos totalmente Mira, es un tema Que no hablamos Que ahora me inviten Un día A los militares Es un tema Es un tema Que hay que Calder como tres días Es una casta Bueno Yo la barrería Completa A mí Te digo Paul Si yo Tuviera Algún día Un gusanito Ese líder O funcionario público Yo te digo Es una cosa Y ahí lo que falta Es fatura civil Compadre Ahí lo que le falta Es meter en un tío En cintura Y palo Palo Cárcel Para que aprendan A respetar Son militares Que Esas militares La gente se lo olvida Chicos Como agarraron La hermana de Marimonte Un guardia nacional Y la tiró al piso ¿Cómo un militar Le va a poner una mano A una mujer Chicos Eso es inafectable Chicos Venezuela Eso puede suceder En otro país del mundo Pero en Venezuela Que un hombre Le pongo una mano A una mujer Chicos Eso es inafectable Pero como no le iban a permitir Si ese mismo general Vivo cuando Chávez Le caía carajazo A Marisabel de Chávez Por eso se negoció Y que alguien Me lo niegue En Venezuela Alguien que me llame Ahorita del gobierno O Marisabel de Chávez Que llame al programa Y diga Que es mentira Que Chávez le pegó Bueno y si alguna vez Salió en cámara Y todo Que hay medio malogrado Con un ojo medio morado No se si te acuerdas Bueno entonces Es como el ejemplo De las hijas Como no van a llevar Una mujer de nuevo Para el desfile Si las hijas de Chávez Salen de nuevo En todos los puestos O sea Esa foto no la tomo yo Ni la publiqué yo ¿Quién la publica? ¿En qué teléfono Caban eso? ¿En lo mío? ¿O en lo tío de ella? O sea Es que es un país Totalmente desquiciado Por estos tipos Pero no podemos Dejarnos Manipular No podemos dejarnos Llevar por el camino Del mal No podemos caer En provocación Tenemos que tomar La calle Con firmeza Pacíficamente Cuando esa guardia nacional Vea Cien mil venezolanos Parados en el centro De Caracas Y le echen Tres bombitas Y los cien mil venezolanos Vagan así Y se chupen el humo Y lo escupan Ahí donde yo voy a ver A Maduro A Silvia A toda esta cuerda De bandidos Corriendo Mira ¿Dónde es que Compramos la casa? En el lago ¿Cómo? Vámonos para Italia O vámonos para Argentina Vámonos para Argentina Vámonos para salir Todos corriendo Como ratas Huyendo de un banco hundido Porque eso es lo que siempre pasa Esa es la historia ¿Me entiendes? En la próxima Vamos a tocar el tema De los militares Prometido Amén Cuídese mucho Esteban Muchísimas gracias De verdad Y somos mayoría Amén Cuídese mucho Saludos en la casa Cariño Buenas noches Gracias Chao Esteban Muchísimas gracias Mis queridos amigos La voz del doctor Esteban Gervasi Directamente desde Miami Una conversación tremenda Enorme Ha dicho cosas Que muchísimos de nosotros Y lo leo Lo estoy leyendo A través de Twitter Muchísimos de ustedes Mis queridos amigos También quisieran decir A viva voz Y si Esteban es capaz De decirlo Nosotros somos capaces De decirlo Somos capaces De escribirlo Ustedes también Tienen que ser capaces Y nadie puede prohibirles Que lo piensen Es así Ese es el país que tenemos Es la sociedad que tenemos Es el problema que tenemos Y lo que tenemos que hacer es Pensar Actuar E intentar salir del problema Hasta ahora Tenemos un gran problema Y haciendo acopio Lo que tenemos son una gran cantidad De ciudadanos Queriendo salir del problema Ese es Excelente comienzo Porque probablemente Por ahí venga la solución Sin embargo Nuevamente Como recomendación Los líderes hacen Lo que Sus liderados Necesitan El líder verdadero Tiene que tener La capacidad De identificar La orden Que le da La sociedad Que le da Su representado Que le da La masa Que lo coloca Como líder Si no Corre el grave riesgo De perder esa posición Y ser desplazado Por alguien Que si sepa interpretar Alguien O algunos Que si sepan Interpretar Correctamente El mandato De la conveniencia Precisamente De un colectivo Que está buscando Una libertad Y que está buscando Un mejor Tener Una mejor patria Que tener Un mejor país Con el cual Avanzar Y Y una mejor Posibilidad De futuro También Para los que Vienen después Amigos Cuídense mucho Nos volvemos A encontrar El día de mañana En la producción General de la estación Donatella Ungreda En el máster De la página web Y el control De los servidores Piero Adraña Nuestro compañero Marcos P Y pues En la producción De este espacio Como todas las noches Nuestra queridísima María Sorocay Machelini Gracias de verdad Por acompañarnos Mi nombre Paul Sfeir Twitter Paul Quiero decir Arroba Paul Sfeir El de la estación Arroba Radionex El de nuestra productora General Arroba Donatella U El de la productora De este espacio Arroba Nueve Zoro Y pues De verdad Nuevamente Cuídense mucho Y nos encontramos Si Dios quiere Y Dios no dispone De otra cosa Mañana a partir De las nueve Cuídense Bye Chau